Vamos a dar a conocer el teléfono que ya lo vieron en pantalla, que es el 342 5596, para poder comunicarse y dar su opinión sobre los temas que estamos abordando. Y ahora le dar el pase a Darío Gómez desde Santa Fe, con la diputada Eberard, también con el tema social preocupante, que fue motivo de una charla que se hizo hace pocas horas en la ciudad de Santa Fe. Estamos con la diputada Marcela Eberard, para hablar de varios temas, diputada, bienvenida al programa, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el resumen? A partir de esta discusión, diferente tal vez a lo que estamos acostumbrados, hablar en materia de seguridad, que normalmente se aborda lo más puntual o cómo bajar los índices, y sobre todo rápido, porque la gente generalmente quiere que las soluciones sean casi mágicas. Bueno, ahí está el debate, que las soluciones no son mágicas, y que lo que nosotros estamos intentando hacer con la invitación que le hicimos al sociólogo, a Marcelo Moriconi Becerra, es dar un debate profundo, un debate político, en donde intentamos echar un poco de luz al análisis, y entender que la sociedad va a cambiar el día que nosotros nos predispongamos a hacer las cosas dentro del marco de la legalidad. ¿Estamos dispuestos a debatir esto? Yo creo que sí, por lo menos desde el ámbito que a mí me toca, ese pequeño grano de arena que uno tiene que poner, yo creo que hay varios que lo estamos poniendo, y que queremos que las cosas cambien, y que sabemos que no son soluciones mágicas, pero que en base a la educación, en base a los valores, en base a rearmar este tejido social, debemos empezar a reconstruirlo, debemos empezar a tener lazos en los cuales nos pongamos de acuerdo sobre parámetros de vida, y que eso sea dentro de la legalidad. Y ahí está el tema, porque a todos nos compete la inseguridad, y todos la hemos sufrido. Y la verdad que el planteo que hace Marcelo es que el protagonista y el agente activo sea el ciudadano, que entienda el respeto a la norma, el respeto a la legalidad, en toda su extensión y en toda su expresión, desde el ámbito laboral, desde el ámbito educativo, desde la vida ciudadana, desde ser un buen vecino, desde respetar claramente las normas de tránsito. Sí, ahora diputada, ¿y cómo se hace cuando a veces hay tantas diferencias y tan marcadas? Digo esto porque días atrás vi a usted conversando, dialogando con gente que está trabajando en un proyecto de no trasladar a la gente, sino transformar el barrio. Hablo específicamente de un sector de la ciudad de Santa Fe. Pero hay gente que por otro lado, porque me tocó hablar con algunos, que se sienten excluidos totalmente de la sociedad. Entonces tienen hasta en algún punto un resentimiento para sentarse a discutir estas cosas. Simplemente hay que ponerse en un lugar del otro para entender lo que les pasa. Nosotros hemos presentado esta semana, hasta el viernes 15, en el hall de la legislatura, un anteproyecto de urbanización de tres barrios de la ciudad de Santa Fe. Bajos Judiciales, Playa Norte y de General Paz y Dorreo, General Paz al 8300. Estos vecinos, conjuntamente con organizaciones sociales, con el MOI, Movimiento de Ocupantes Inquilinos, con Tramas, con Canoa y con Manzanas Solidarias y el Centro de Salud Setúbal, han trabajado durante varios años en la construcción de un espacio social urbano que los contengan. Ellos presentaron un anteproyecto también al Consejo Municipal en donde pretenden la expropiación de esa tierra que hace más de 30 años están utilizándola y una regulación dominial, teniendo presente el medio ambiente, teniendo presente que hay una zona de reservorio, que la naturaleza misma tiene que desembocarlo del agua y respetando la naturaleza. ¿Y qué fue lo que estamos plasmando y a cuál acompañamos a estos movimientos y a estos vecinos en su reclamo y en una lucha que ellos le dicen, lucha por el hábitat dentro de la producción social del hábitat? Nosotros creemos que este tema es fundamental abordarlo en la provincia de Santa Fe, el tema del déficit habitacional y el tema del rol del Estado en las políticas habitacionales. Y por eso, dialogando con el vecino y interpretando su necesidad del buen vivir, que creo que la política tiene que ver eso, más que con el convivir con el buen vivir, debemos dar respuestas desde el Estado. Y por eso hay que prestar mucha atención porque esas personas que están viviendo ahí, que hoy por hoy tienen un centro de salud, que tienen escuelas cercas, que pretenden urbanizarse y entrar dentro del circuito de la legalidad. Por eso pretenden una regularización dominial, pretenden pagar impuestos, pretenden tener un servicio de luz correcto y pagando la tarifa social. Bueno, creo que desde el Estado no podemos dar vuelta a la cara y no escucharlos, no atender esta demanda. Estamos hablando de más de 200 familias, Darío. A mí me impactó el mensaje de una señora, con la que tuve la oportunidad de hablar, que me decía, la gente que tiene plata en Santa Fe nos tira los desagües a nosotros. A ellos no les importa, viven en un sector privilegiado de Santa Fe, en Guadalupe, y todos los desagües, los desechos, ellos vienen de donde estamos nosotros. A ellos no les importa que haya gente viviendo. Y entonces ellos ven eso como una violencia de la sociedad y también una violencia institucional, porque el Estado no es el que está ordenando que esto no ocurra. Y en el debate, cuando habla con usted, cara a cara, porque yo le voy a hablar con los vecinos, ¿qué le dicen? Porque ellos lo sienten como una agresión del resto del barrio hacia ellos. Es que es así, y eso genera violencia. Por eso le decía, lo primero que le dije, hay que ponerse en un lugar del otro. Esto es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de solucionar y dar la cara, en decir, bueno, hay que trabajar en políticas públicas a largo plazo para que esto no suceda. Usted va a Playa Norte, de un lado tiene mansiones hermosas, con todos los servicios, y pasa metros, y tiene ranchos, tiene dificultades ambientales, dificultades de vivienda, tiene graves problemas, digamos, de vida. Entonces creemos que lo que hay que hacer es trabajar macumunadamente con el vecino y urbanizarlo, y que el municipio y la provincia tienen que estar al servicio del ciudadano, y que no tiene que haber ciudadanos de primera, de segunda o de cuarta categoría. Tenemos que tratar de tener una sociedad y rearmar ese tejido social. Si no, claro, que los niveles de inseguridad van a ser cada vez más altos, porque esto genera violencia. Esta desigualdad genera también una violencia, porque si desde el Estado no vemos esto, y no tratamos de darle las herramientas educacionales, de salud, de vivienda, de urbanización correcta, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo se puede rearmar esto en una ley, en este caso? Bueno, la ley lo que va a pretender es darle a estos ciudadanos ese territorio, como te decía, una expropiación, una regularización dominial, una urbanización, y que el trabajo del mismo vecino implique un ordenamiento territorial y una urbanización. Esto se puede plasmar por una ley de tierras, una ley en donde uno tenga muy clara la función social de la tierra, y empecemos a dialogar sobre el hábitat y sobre el derecho del ciudadano a tener un espacio para vivir y que sea con todos los servicios. Nosotros lo estamos debatiendo, hemos trabajado más comunalmente con las organizaciones sociales, y creemos que se puede, se puede repensar un poco el tema del hábitat, porque es un déficit importante en la provincia. Actualmente, según la Fundación Apertura, hay un déficit habitacional en la provincia de 309.567 viviendas, muchas de las cuales hay que reacondicionarlas. El 77% de estas viviendas relevadas necesitan infraestructura, necesitan calidad de vida, necesitan servicios sociales. Otras no, otras directamente hay que reubicarlas, tenerlas en nuevas condiciones. Pero realmente hay una falencia y una falta, digamos, a largo plazo de políticas en materia de hábitat y de vivienda.